Respaldo del Congreso al proceso de paz. Aunque el acuerdo definitivo con las FARC no se firmó esta semana, la paz está cerca. Aquí de lo que se trata es de hacer un muy buen acuerdo. Mensaje de reconciliación en esta Semana Santa. Un ciudadano que sabe pedir favores y sabe dar las gracias, porque ya no tiene un fusil con el que podía hacer lo que quería. La tolerancia está de moda. Desde el Senado impulsa un proyecto de ley por las buenas costumbres y la sana convivencia. Que recuerden los valores que nos invitan a ser tolerantes. La senadora Doris Vega se fue a una plaza de mercado. El fenómeno del niño aumentó el precio de los alimentos en Bucaramanga. El campesino es el que lleva la peor parte, el clima, por supuesto los costos de los productos. Buenas noticias para el deporte. Este año iniciativas legislativas se la juegan por el fútbol y por el uso masivo de la bicicleta. Vamos a tener beneficios en la salud de todos los colombianos. El 31 de marzo circulará el nuevo billete de 100 mil. ¿Está lista la economía nacional? No es cambiar un billete de 50, ni un 90, no es cambiar un billete de 100. Bienvenidos a NS Noticias. Estamos generando hoy nuestra emisión desde la Basílica Menor de Lourdes en Chapinero, en Bogotá, que hasta hace poco ostentaba el título de Iglesia de Lourdes, pero que gracias a su arquitectura y a los servicios que presta, fue declarada por la Santa Sede como Basílica Menor de Lourdes. Y por eso, esta Semana Santa aquí ha sido muy, muy especial. Y quisimos, Marcela, también grabar a plena luz del día para sumarnos a la campaña de ahorro de energía del Senado de la República, para evitar así el gasto en luces que tiene la televisión para iluminarse. Y es que el ahorro de energía es responsabilidad de todos. Con este lindo mensaje y desde este lindo lugar en Chapinero, vamos a iniciar entonces la información, una noticia que ha concentrado la atención en toda la semana y es el aplazamiento de la firma de la paz que estaba prevista para el 23 de marzo. Y es que, aunque esta firma no se ha logrado, varios sectores políticos han manifestado el apoyo hacia el presidente Santos en la búsqueda de la paz y también han pedido a los colombianos paciencia. En el Senado, las opiniones están divididas frente al aplazamiento de la fecha para la firma de la paz. Creo que esto se está convirtiendo realmente en un escenario que desespera a la fe de todo el pueblo de Colombia. Desde el Centro Democrático insisten en que la solución a 60 años de guerra es la vía militar. Vámonos preparando, las FARC no están en el plan de sometimiento a la justicia ni están en el plan de desmovilizarse. ¿Qué hacer? Creo que combatirlas. Sin embargo, sectores afines al gobierno rodearon al presidente de la República y pidieron a los colombianos paciencia. Aquí de lo que se trata es de hacer un muy buen acuerdo, un acuerdo que deje tranquilo y que deje satisfecho a todos los colombianos. Yo creería que es importante no decretar el cese al fuego bilateral hasta tanto no se firme el acuerdo final de terminación del conflicto con las FARC. En lo que sí coincide la mayoría de senadores es en que las FARC deben dar gestos de paz que le permitan a los colombianos recuperar la confianza en el proceso. Y qué mejor que hablar de paz y reconciliación en esta Semana Santa. Por eso el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Augusto Castro, es nuestro invitado de hoy en Para Contar con Lina Durán. Monseñor Luis Augusto Castro, bienvenido al noticiero del Senado. Gracias, muy amable. Monseñor, en estos momentos por los que está atravesando el país en el marco del proceso de paz, ¿usted cree que vamos a lograr la reconciliación? Bueno, yo espero que sí. Tenemos que ir más allá de los marcos políticos y de los marcos jurídicos para meternos también en los marcos humanos. Si no hay una humanización, no vamos a salir adelante con este proceso. ¿Cómo enseñarle a los colombianos a perdonar tantos años de conflicto, de muerte? Sí, el perdonar no es fácil. El perdonar no es una actividad como cuando uno canta debajo de la ducha. Eso es fácil, sale a uno espontáneo. El perdonar va contra muchos aspectos de la propia vida. Y los guerrilleros, que son quienes han estado alzados en armas y quienes han generado la violencia, ¿qué actitud deben asumir cuando ya se reincorporen a la sociedad? Sí, cuando un guerrillero tiene que tomar una actitud muy positiva y muy honesta. No puede vivir ya en dos mundos, escondido como guerrillero y públicamente como un ciudadano. Tiene que ser un ciudadano al 100%, un ciudadano que respeta las leyes, un ciudadano que sabe pedir favores y sabe dar las gracias, porque ya no tiene un fusil con el que podía hacer lo que quería. Por estos días que hablamos de pasión, muerte y resurrección, ¿cómo aplicar estas tres palabras a la realidad del país? Pues es muy bonito hacer esta aplicación. Miren, la pasión de Jesús nos enseña algo increíble. Jesús perdonó sin condiciones, no esperó a que se hiciera justicia. Clavado en la cruz, pidió al Padre que perdonara a los que lo crucificaron. Ese paso tenemos que darlo. No podemos poner condiciones, apenas lo condenan a 20 años yo lo perdono. Eso no es perdón, eso es un negocio, es otra cosa diferente. Monseñor, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Y gracias a ustedes por la invitación y los invito a que en realidad en esta cuaresma y en esta Semana Santa haya un cambio maravilloso de la muerte a la vida, de la violencia a la paz, de el simple ser humano a descubrirnos como hermanos. Que el Señor los bendiga. La tolerancia debe ponerse de moda. El senador Antonio Guerra de las Priella impulsa un proyecto de ley que promueve esta sana costumbre a través de la solidaridad y de la convivencia. El proyecto busca institucionalizar el 16 de noviembre como el Día Nacional de la Tolerancia, la Solidaridad y la Convivencia entre los colombianos. Lo que queremos con la institucionalización de este día es que se practiquen unos ejercicios a nivel de la sociedad colombiana que recuerden los valores que nos invitan a ser tolerantes. Para el profesor Simón Yunes, autor del libro Democracia y Tolerancia, la clave para ser más tolerantes es la cultura. Nosotros tenemos es la palabra tolerancia y no el concepto tolerancia, que implica una cultura y esa cultura implica una socialización, seminarios, conferencias. Un consejo según los expertos para ser más tolerantes es ponernos en la situación del otro. Para comprender al otro yo necesito el diálogo y también abarcar al otro en su situación. Una de las finalidades del proyecto es consolidar en todas las entidades del Estado y organizaciones civiles y sociales eventos que promuevan los principios de tolerancia, solidaridad y sana convivencia. Y esta es una muy buena noticia para pacientes y para médicos. En la Comisión Séptima del Senado cursa una iniciativa que quiere actualizar el Código de Ética Médico. Esto con el fin de beneficiar no solo a los pacientes, sino también a los profesionales de la salud. El actual Código de Ética Médico tiene cerca de 40 años y ante el desarrollo de nuevas tecnologías implementadas por los médicos, el paciente no tiene como reclamar por un mal procedimiento. No podemos continuar vigilando el ejercicio de la medicina en un momento en que tenemos tanto progreso tecnológico y de conocimientos con unas normas que fueron escritas cuando ese progreso no existía. En el nuevo Código también cursan elementos para la defensa de los médicos. Que le da la suficiente claridad para que hoy los tribunales de ética médica puedan tener de manera específica y siendo y respetando el debido proceso y la presunción de inocencia en los actos médicos los cuales requieran investigación y no se deja al libre albedrío. El proyecto ya inició el trámite en la Comisión Séptima del Senado y de ser aprobado pasará a la plenaria del Senado para continuar el trámite legislativo. El senador Ángel Custodio Cabrera logró que el Gobierno Nacional habilitara los beneficios en salud y pensión para madres sustitutas, un aporte en calidad que beneficia a trabajadoras independientes. Ella es Rueda Estela Burgos y es una de las más de 200 madres sustitutas que hay en Bogotá. Nosotros tenemos que aportarles educación, salud y el amor. Tiene tres niños a cargo y por su casa han pasado más de 80 menores durante los ocho años que lleva realizando esta labor. Hacemos de cuenta que son nuestros hijos. O sea, para estar en este trabajo hay que hacerlo como se cuidan los propios. Hoy, por la gestión del senador Ángel Custodio Cabrera, Ruth y 5200 madres sustitutas del país podrán recibir los beneficios de salud y pensión. Se logró que el Gobierno Nacional expidiera la resolución con la cual todas las madres sustitutas de Colombia pueden tener su seguridad social garantizada, donde prácticamente el 85% de los recursos del Gobierno lo financia. Con esta resolución, las madres sustitutas empezarán a realizar sus aportes en calidad de trabajadoras independientes, cotizando hasta un 4% de su ingreso base. El porcentaje restante será cubierto por el Gobierno Nacional. En ese noticias con los senadores, Doris Vega visitó la plaza de mercado de Bucaramanga. Allí dialogó con los vendedores y tuvo la oportunidad de ver las ventajas de comprar en una central de abastos. La fuerte sequía que afronta el país por cuenta del fenómeno del niño tiene los principales productos de la canasta familiar por las nubes. Y así lo constató de primera mano la senadora Doris Vega, quien desde hace 20 años, ella misma hace su mercado en la plaza Guarín de Bucaramanga. Por el cambio climático que estamos viviendo, pues los productos cada día son más costosos. Y aunque la mayoría de los productos subieron de precio, hay otros que compensan el bolsillo de los vendedores. El tomate bajó, el resto, pues los léchigos, también ha bajado. La situación de los 12 millones de campesinos le preocupa a la senadora, por eso el mensaje al Gobierno es contundente. El campesino es el que lleva la peor parte, el clima, por supuesto los costos de los productos, de los químicos, insumos que ellos necesitan para producir alimentos, y la verdad es que no les pagan lo que debe ser. La parlamentaria invitó a los colombianos a comprar en las plazas de mercado, y a apoyar a los campesinos que llevan allí directamente sus productos. Ley 23 de 1981, ética médica. La ética aplicada al ejercicio de la medicina nunca puede relativizar la vida humana como supremo valor moral y jurídico de la persona. Aunque el comportamiento ético es uno solo, desde luego debe observarse que este puede dar lugar a múltiples aplicaciones y manifestaciones en el ejercicio de las profesiones, y para el caso concreto de la actividad médica, bien por acción o por omisión. Y continuamos esta emisión especial de Jueves Santo desde la Basílica Menor de Lourdes, aquí en Bogotá, que en una fecha como hoy recibe a cientos de feligreses. Feligreses que ya por cierto están comenzando a llegar. Y les contamos más, la próxima semana saldrá a circulación el billete de 100 mil pesos. ¿Cómo afectará esto la economía nacional y las pequeñas transacciones? En la siguiente nota les explicamos. A partir del 31 de marzo, el Banco de la República pondrá en circulación el billete de 100 mil pesos. En su primera edición se emitirán 50 millones de billetes de esta denominación. En el Capitolio hay voces a favor, pues consideran que por la devaluación es necesario. Además, facilitará las grandes transacciones y también porque el nuevo billete tiene un propósito anti-ilegal. Sin embargo, en las calles bogotanas, el colombiano del común dice que el billete de 100 mil pesos sí los va a afectar, sobre todo cuando tengan que hacer esas pequeñas transacciones del día a día. Eso se va a convertir en una especie de ahorro o una recogida de esos billetes para poder tenerlos bajo el colchón. No es cambiar un billete de 50, ni un 90, no es cambiar un billete de 100. Pues nos afectaría mucho porque para hacer un descambio o comprar una bolsa de leche, comprar un pan, no hay devuelto siempre. Y aunque para el senador Iván Duque esto hace parte del ciclo histórico de la moneda, sí creará algunos traumatismos, sobre todo en las pequeñas transacciones. Eso va a ser un problema, digamos, las personas que paguen, por ejemplo, taxis o que paguen en tiendas, productos de bajo valor, para alguien que tiene el manejo del efectivo, pues es muy complejo cambiarlo. Para los pequeños tenderos, para los pequeños, los que se mueven en el comercio informal, va a ser un tema complejo y difícil. El nuevo billete de 100 mil pesos traerá la imagen del expresidente Carlos Lleras Restrepo y se hizo como un homenaje a los 100 años de su natalicio. Los actuales billetes seguirán circulando. NS Noticias en las regiones. Es que 14 veredas de San José del Guaviare tendrían electrificación rural. El proyecto, liderado por la senadora del partido de la U, Marixa Martínez, tendría una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos. Esta cobertura de interconexión mejoraría la calidad de vida en la zona y sería una alternativa de crecimiento para la región. Acá estamos con esta comunidad socializando, mostrándoles la importancia de apoyar a personas que quieren esta región y que trabajan por ella. Y mientras la luz apenas llega a apartadas regiones del país, le preguntamos a la gente en Cúcuta y en Barranquilla qué electrodomésticos no está utilizando para ahorrar energía. En NS Noticias, la gente dice. La cocina era eléctrica, ahora la tenemos a gas y ventiladores en el día pues tampoco se prenden. Arriba bajamos los fusibles por los tacos porque no hay nadie en este momento. Cocinamos con gas, se prenden los ventiladores solo cuando es necesario, cuando no hay gente se apagan. Ahorro agua de igual manera para poder ahorrar energía, que las dos formas se complementan. Los televisores suspendimos dos, dejamos uno. De pronto no he dejado de usar pero sí he reducido bastante el uso de algunos. Tratar de utilizar bien el cargador del celular apenas se cargue, desconectarlo enseguida. El gobierno anunció que este año el desempleo sería mayor que el de 2015. Por su parte, la senadora Susana Correa pidió medidas urgentes. Las cifras afectarían la industria azucarera y de seguridad. La senadora Susana Correa prendió las alarmas frente al aumento en las cifras de desempleo. La tasa de desempleo volvió a subir a dos dígitos, estamos ya llegando a un 12%. La legisladora asegura que no entiende cómo el gobierno, frente a una crisis tan preocupante, no ha tomado medidas. El ministro de Hacienda ha dicho que la tasa de desempleo va a seguir subiendo. Y entonces uno dice qué es lo que está haciendo este Estado, este gobierno, para que realmente eso pare y podamos ver el ciudadano de a pie, la población colombiana nomás saliendo adelante. ¿Qué pasó con el sector agropecuario? ¿Por qué se abandonó? Esta situación está afectando la utilidad de muchas empresas que terminarán buscando otro rumbo y se irán a otros países como lo estamos viendo en la actualidad. Debido a que las exportaciones no despegan, el dólar sigue elevándose y el peso cada vez baja, así lo aseguró la senadora Correa. El desarrollo del fútbol en el país es objetivo del Congreso. En los próximos días será radicado un proyecto de ley que busca que se generen recursos para este deporte. La idea es que una parte de ellos se designe para el desarrollo de escuelas y campos de fútbol. El deporte aleja a muchos jóvenes de la delincuencia. El proyecto de ley plantea que de los recursos, aunque cuenta el Fondo de Seguridad y Convivencia, un porcentaje que tenemos que discutir con el ministerio sea aplicado para fortalecer el plan decenal de fútbol. Hasta tanto se dé este plan decenal. Y otro proyecto de ley que impulsa el deporte desde el Senado es el uso de la bicicleta, que no solo mejoraría la salud de los colombianos, sino que ayudaría también al medio ambiente y a la movilidad. Una iniciativa del Partido Verde y el Partido de la U trabaja por incentivar el uso de la bicicleta como una medida de transporte alternativo. Si logramos que en Colombia muchas más personas usen las bicicletas como un medio de transporte para su día a día, vamos a tener beneficios en la salud de todos los colombianos, beneficios en el medio ambiente de todos los colombianos, y beneficios en la movilidad de todos los colombianos. Quienes a diario hacen uso de la bicicleta ven en este medio de transporte los mejores beneficios. Pues para mí la verdad trae un gran alivio, me ayuda mucho a desestresarme, paso el día mucho más tranquilo siempre que ando en bici, y de paso siento que hago algo de ejercicio y me mantengo en forma. Sin embargo, cuando usted salga en su bicicleta, tenga en cuenta. Es muy importante tener el casco, yo he estado en algunos accidentes y es fundamental tener el casco, tener unas luces, venden unas chiquitas que ayudan mucho, es bueno el chaleco reflectivo, mucha gente le gusta usar guantes, yo no los uso pero la verdad es mucho más cómodo. Queremos sacar adelante este proyecto de ley y queremos aportarle la calidad de vida de absolutamente todos los colombianos con el uso de la bicicleta. El senador Andrés García Zucardi asegura que este es el primer paso para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Al proyecto le quedan tres debates. Y en NS Noticias tenemos la faceta de los senadores fuera de las plenarias. Y es el turno del senador Cenei Niño, reconocida figura sindical, que nos contó qué es lo que realmente le apasiona. Hijo de una familia tunjana, el senador Cenei Niño desde muy joven supo que su pasión era la educación y la lucha por los derechos de este sector. Fui licenciado a los 21 años y a los 22 años hice mis primeros pinitos como dirigente sindical del Magisterio Boyacense, porque indudablemente para mí siempre ha sido una especie como de reto el de defender los derechos de los trabajadores. Estuvo cerca de 11 años en la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, federación que hoy recuerda con cariño. Mi escritorio, mi biblioteca, que hoy por supuesto la está ocupando el profesor Luis Gruber. Para este congresista dedicar su vida al sector educativo le ha dado todo, incluyendo el amor de su esposa con quien contrajo matrimonio a los 21 años. Y eso fue un flechazo rapidito y rapidito nos casamos y rapidito llegaron los hijos y bueno, seis años después ya era padre de cuatro hijos. Este ex profesor de química y biología siente un particular gusto por la música colombiana y algunos pasatiempos. Me encanta la música de percusión. Me traslada de época y hasta de sitios cuando escucho la música de Pacho Galán y de Lucho Bermúdez. Practiqué bastante el fútbol y bueno, también me gusta el billar, me gusta el ping-pong de mesa y practico un poco el ajedrez. Hoy, este senador Tunjano espera seguir defendiendo desde el área legislativa la educación de Colombia, pues considera que con ella es que se goza la vida. Cuando uno desarrolla un problema matemático, algebraico, de física o de química, se siente una profunda satisfacción, hay un placer enorme. Entonces, una persona bien educada es una persona que todos los días está gozando de la vida. Ley 1636 de 2013, Ley de Desempleo. La presente ley tiene por objeto crear un mecanismo de protección al cesante, cuya finalidad será la articulación y ejecución de un sistema integral de políticas activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo que enfrentarán los trabajadores, al tiempo que facilitar la reinserción de la población cesante en el mercado laboral en condiciones de dignidad, mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y formalización. Precauciones en esta época de vacaciones. En el ABC de hoy les recordamos las multas a las que se exponen los conductores que mezclan gasolina y alcohol. ¿Qué sanciones reciben quienes manejen en estado de embriaguez? La ley contiene sanciones penales y administrativas, dependiendo el grado de alcohol y la reincidencia. ¿Cuáles son las sanciones económicas y administrativas? Suspensión de la licencia de 1 a 10 años o cancelación de la misma, multa de 90 hasta 1.440 días de salarios mínimos vigentes, inmovilización del vehículo hasta por 20 días y trabajo comunitario de 90 horas. ¿Cuáles son las sanciones penales? En caso de incurrir en delitos de lesiones o de homicidio culposo, la pena de prisión mínima es de 4 años y 5 meses y la pena máxima de 25 años de cárcel. A continuación los hechos que fueron noticia esta semana en el Senado, en nuestra agenda legislativa. Liderada por el senador Fernando Araújo, se realizó en el municipio de Monpoz, Bolívar, una audiencia pública donde se habló sobre la intención de convertir a Santa Cruz de Monpoz en Distrito Especial Turístico, Cultural e Histórico de Colombia. En el Salón Boyacá del Congreso de la República se realizó el primer taller que buscó enseñar cómo se debe abordar a una persona con discapacidad auditiva. Para que aprendamos cómo se trata a una persona que tiene problemas de la visión, que tiene problemas de la audición, de la movilidad o cualquier otra situación de discapacidad, para que sea debidamente atendido y oportunamente resuelta su situación. La Comisión de Derechos Humanos del Senado llevó a cabo una audiencia pública en el municipio de Baraya, Huila, donde la senadora Sofía Gaviria pidió al Gobierno Nacional que el departamento del Huila se declare en el postconflicto como un laboratorio de paz. La dirección de la Biblioteca Nacional del Congreso habló con NS Noticias sobre las diferentes actividades culturales que se realizarán a partir del próximo 30 de marzo. Hemos planeado muchísimas actividades que involucran exposiciones, esculturas, grupos de teatro, propuestas de cuenteros. NS Noticias en las redes sociales, las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero. A la pregunta, ¿qué electrodomésticos dejó de utilizar en su casa para ahorrar energía? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Salomongio en el piso Álvarez, desconectar los decos y televisores si no se utilizan. Arroba Alan de Joana, el portarretrato digital, la plancha y la cafetera. Arroba TeamDiff22, el aire acondicionado. Y desde Facebook, Diego Cortés nos dice que evitemos ver televisión y así poder compartir más tiempo en familia. Participe en el sondeo semanal. ¿En qué temas cree usted que debería legislar más el Congreso? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Hoy desde la estación del ferrocarril en Usaquén, vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Roy Barreras, el partido de la U unido en defensa del territorio y la soberanía colombiana. Nos ha perdido un solo centímetro de territorio y no se perderá. Arroba A.A.Benedetti, beneficiarios que no pertenecen al CISBEN y altas cifras de deserción en el programa CERPILO PAGA. ¿Qué pasa? Arroba Musa Besayle Fa. Semana Santa es tiempo de amor y reflexión, de regocijo y cambio para que construyamos un mundo mejor. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado. Arroba Velasco Lucefe. Casi 100 retroexcavadoras que destruyen medio ambiente en el sur del Cauca. Las entraron por la vía panamericana y nadie las va. A continuación, más información aquí en NS Noticias. Excelente, excelente trabajo hermano. Muy bien, muy bien. Concentradito hermano. Dale, dale. Llega, 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 llega. Marcel y su hijo Gabriel encontraron en el fútbol la mejor forma de construir país. Bueno, yo les enseño cómo hacer pases, cómo pegarle correctamente al balón y cómo moverse en la cancha, guardar sus posiciones. Listo, tú sabes ahí cómo entrar. Muy bien hermano, esa actitud, qué bien. Creo que Dios me dio el talento, porque uno no puede hacer nada sin Dios. Con clases de fútbol trabajan para recuperar sus familias. La idea es que la familia se convierta en el primer factor de protección de la niñez. Con un equipo de voluntarios se reúnen todos los fines de semana en las canchas del barrio Luis Carlos Galán. Un lugar que lograron rescatar y que hoy es el punto de encuentro para llevarles un rato de recreación a estos niños y alejarlos de los problemas. Lo que hemos hecho es vincular a las familias y hemos visto el éxito, cómo se están empoderando ellos. Entonces queremos replicarlos, no solamente aquí en Bogotá, sino en más ciudades en Colombia. La psicóloga Mónica Villa, quien lleva dos años trabajando como voluntaria, asegura que los cambios son notorios en las familias. Ellos son personas muy receptivas, muy receptivas a la ayuda que nosotros le podamos brindar y es muy bonito verlos siempre con disposición. Lo que empezó como un trabajo de voluntarios hoy se convirtió en la Fundación Descendencia, que atiende 50 niños y que le apuesta a llegar a todas las localidades de Bogotá para trabajar por la unión y la conservación del núcleo familiar. Nunca abandonarán su sueño, que siempre luchen, que siempre van a haber obstáculos, pero que Dios es la salida, que con oración y disciplina puede salir adelante. Somos más los buenos que podemos gestar un cambio, organizar un cambio, que realmente las personas que quieren hacer mal. Esta es la gente que construye país. Escríbanos y cuéntenos sus historias. Estamos en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. Y si quiere interactuar con el presidente del Senado, lo puede hacer a través de su cuenta en Twitter arroba Velasco Luis F o más información legislativa a través de la página www.senado.gov.com Hasta aquí las noticias. Nos despedimos desde la Basílica Menor de Lourdes, en Chapinero, en Bogotá. Hasta la próxima. Chao.